Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y en este video voy a estar hablando de un tema que es muy complicado. Como todos sabrán, el día de ayer fueron las PASO, y a esta hora ya sabe absolutamente todo el mundo que podría considerarse que lo que sucedió el día de ayer fue un verdadero desastre. Para los que aún les queda alguna duda de si fue un desastre o no, hoy el MERVAL, que es el principal índice del mercado de valores de Buenos Aires, perdió un 35%. El dólar se disparó a las nubes, subió más de un 30%. Las acciones argentinas en Wall Street se hundieron, como por ejemplo el caso de Mercado Libre, y ni hablar del riesgo país que se disparó y los bonos que se hundieron. Realmente me cuesta hacer este video porque toda esta situación me genera rabia, impotencia, pese a que es algo que ya sabía que iba a suceder, que venía muy cantado por el mercado, y que creo que cualquier argentino promedio pensaba que esto era lo que iba a suceder. Realmente me cuesta entender la situación, pero aún más me cuesta entender qué es lo que está pasando en este país. Justamente hoy en la mañana me sorprendió, y es una de las razones por las que decidí hacer este video, que salía a hacer un par de compras y escuchaba cómo la gente festejaba. Hablaban unos con otros de las maravillas que se iban a venir gracias a un posible nuevo gobierno de los Fernández Fernández, pero realmente me cuesta entender cómo la gente podía estar festejando, mientras el dólar, las acciones, todo lo que les mencioné antes, se estaba desplomando. La verdad que no entiendo la forma de pensar de la gente. Creo que por suerte aún quedan muchos argentinos que piensan como yo, que este es un país que nunca te sorprende si vamos a hablar de decepciones. Es una decepción tras otra. Y además siento que hay un egoísmo constante. No puedo entender cómo hay gente que vote a modo de voto castigo, si al final el castigo es que uno mismo se está disparando en el pie. Y acá no estoy hablando de la gente carente de recursos, o capaz carente de estudios para entender lo que realmente sucede. Estoy hablando de gente instruida, que vota sin pensar, solamente guiada por emociones. Y que no les importa llevar el país a una de las peores debacles que jamás se pudieran haber siquiera imaginado. Justo hace unos días veía un video de un amigo youtuber, cómo contaba cómo el país le dio la espalda tantas veces que tuvo que tomar la decisión de irse. Porque realmente no veía un futuro para él en este país. La verdad que cuando vi ese video me emocionó mucho, me puso mal, pero creí que todavía quedaban esperanzas. Y la verdad que hoy en día me cuesta creerlo. En este momento de mi vida la verdad que tengo un buen pasar económico, no tengo ningún tipo de deudas o nada que me ate al país. Y lo que sí tengo es garra y ganas de crecer. Porque si este país me va a cerrar las oportunidades, yo tengo la decisión de irme antes de que eso suceda. El tema es que tengo todo para hacerlo, pero pienso también en la gente que no lo puede hacer. La gente que va a quedar atrapada en el país por culpa de este juego de poder entre los políticos corruptos que tenemos. Y la verdad que me parece indignante. Además, en caso del default que tanto se habla que podría suceder en Argentina, todos los países limítrofes o cualquier país que comercialice con Argentina, obviamente que va a ser perjudicado. Y más aún los países más pequeños o más vulnerables. Me cuesta entender cómo la gente cree discursos del tipo vamos a poner más dinero en el bolsillo de la gente, viendo cómo han reaccionado, por ejemplo, los mercados el día de hoy. ¿De qué sirve que aumenten los sueldos si nunca se va a alcanzar a la inflación? Si los sueldos dolarizados en vez de ser de mil o dos mil dólares, capaz terminen siendo de cien o doscientos dólares. De nada nos sirve tener papelitos de colores en los bolsillos. Y la crítica no la hago solamente contra los que están a punto de venir. Que ya conocemos las cosas que hicieron. Por más que algunos no lo quieran ver. Sino que los actuales han tirado más leña al fuego. Lo que sucedió ayer fue justamente una demostración de que la gente está diciendo todo lo que nos prometieron no lo cumplieron. Así que siempre quedamos entre elegir Guatemala o Guatepeo. Y después tenemos partidos como El Comunista, que sacó más intención de voto que un partido libertario, como del caño que le ganó a Spert. Que aclaro para evitarles comentarios sin sentido, que no vote ni a los Fernández ni a Macri. ¿Por qué teníamos que elegir entre dos opciones tan negativas para el país? Encima los políticos salen de votar y siempre tienen el mismo speech. Hoy es la fiesta de la democracia. Cuando en realidad es la fiesta de ellos, que trabajan del fruto de nuestras ganancias, del trabajo ajeno. Los únicos que progresan son ellos. Y lo peor es que la gente cae en estas mentiras. Pareciera que las elecciones es como la culminación del cinismo político. Lo único que importa es el objetivo electoral. Nunca ha importado a la gente. La verdad es que no voy a bajar los brazos, pero realmente me cuesta ver un futuro para Argentina. Por eso estoy haciendo este video para ver si hay más gente que pueda impulsar para que empecemos a cambiar las cosas antes de que el barco se hunda. Espero que esto no termine de la peor manera. Y para eso, por favor, quiero que me dejen en los comentarios de qué manera creen que se puede lograr que esto no suceda. Nos vemos en un próximo video, amigos. Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Y vamos a Argentina que aún no está todo perdido. Hasta la próxima. Chau.